El concepto de Luminant es basado en los cuatro elementos y refleja en la historia de este vecindario a través de esos elementos. Las burbujas representando el agua, la manipulación del terreno en la tierra y el aire que mueve las burbujas, pues el aire y las luces, el fuego. La inspiración se ha derivado de la historia de este lugar. El Poblenou era un barri industrial donde estas fábriques ahora han desaparecido y en un futuro se construirán edificios. El que volíem explicar es esta vida cíclica de la materia. Siempre desde un punto de vista muy desde la sostenibilidad, y sobre todo en instalaciones efímeras. Es clau trabajar con elementos que no generen contaminación o muchos materiales de rebuig. Para contribuir a este proyecto, he desarrollado un sitio web que ayudaría los espectadores y los visitantes del espacio a entender nuestra instalación mejor por explicar el concepto clave detrás de él. Creo que el principal reto ha sido trabajar con un espacio tan grande. Tener factores en cuenta como el viento. Y luego también ha sido complicado a la hora de hacer pruebas porque no siempre teníamos acceso a las máquinas que vamos a usar, las luces. Para mí, como diseñador, el mayor desigualdad de esto es es que abrícate la impredicibilidad. Especialmente cuando trabajas con la naturaleza, puedes abrícate exactamente como es. No intentar overcontrolar o overdesign algo, pero tomarlo como viene. En este proyecto, he conseguido abrícate mi parte creativa por implementar el sitio web, el diseño de la luz, también creando los labios, y por saber cómo funcionan visual comunicación específicamente para explicar específicamente detalles de la instalación a la audiencia. ¡Gracias!